Hola, buen día, un gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Santiago Polop, yo soy licenciado en filosofía, doctor en ciencias políticas, soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los invito, las invito a sumarse a este espacio de reflexión sobre la política en nuestras vidas. ¿Qué nos pasa con los superhéroes? Segunda parte. Ya has pasado, nos preguntábamos a través de unas ciertas figuras de los superhéroes cómo se instituía entre nosotros, entre nosotras, en nuestra cultura, una lógica sobre el poder. Y decíamos que detrás de esa figura había una ideología, había un criterio, había un sentido. Y decíamos que muchas veces, muchas prácticas de la institución de las ideologías reconocen o asumen formas que pasan inadvertidas. Y decíamos que tal vez la práctica de pensar con los superhéroes podía ser una forma de advertir, como ha sido en muchas partes, digamos, de la historia del pensamiento crítico en nuestro país y en el mundo, parte de una práctica de reflexión sobre aquellas formas en las cuales se nos generan representaciones del bien o del mal, de lo positivo, de lo negativo, y cómo eso hace cosas con nosotros. En la primera parte veíamos esas figuras del poder que parecían ser el poder. Figuras en donde el poder aparecía como una esencia en ciertos lugares, o en ciertas personas, puntualmente. Pero hay otra forma, decíamos también, en la cual se puede construir una figura a través de un superhéroe ideológica. Otro modo muy distinto, entonces, es pensar ahora el poder ya no como una esencia, sino como un ejercicio de ciertas relaciones específicas. Por caso, un rey sería rey porque ejerce en acto ciertas relaciones que lo producen como tal. Si el primer modo en el que pensábamos el asunto tenía el poder como un objeto que se posee y, por lo tanto, se transfiere, este segundo modo nos obliga a pensar el poder no ya desde sus centros, el rey, el estado, el empresario, por ejemplo, sino desde las prácticas sociales en las que se ejerce una relación de poder que en todo caso terminarán condensándose en aquellos centros como el rey, el estado o el empresario. Esto fue algo de lo que pensó en el siglo pasado Michel Foucault. Ahora bien, hemos visto cómo en ese primer grupo, o en el anterior grupo, poníamos a esas grandes figuras del poder como Superman, como el Dr. Manhattan, la representación del poder en lo uno. Ahora bien, dentro de este otro grupo, el segundo grupo de superhéroes que quería poner en discusión, está en esos modelos de superhéroes que podríamos decir casi epifánicos. Una epifanía es una idea que de pronto parece que se nos cae en la cabeza o nos golpea, pero es una idea que se produce también. Batman o Iron Man serían esos humanos con cierta humanidad aumentada que se debe o que se hacen como superhéroes por sus enormes capacidades económicas generalmente, sumadas a algún trauma que empuja su moral a ocuparse de otros. Tanto Batman como Iron Man caen en la obviedad de combatir por la noche lo que ayudan a crear de día. Ambos tienen fábricas, empresas que fabrican armas que producen en países del tercer mundo, que fusionan a las fuerzas de empresas que participan en la lógica de la financiarización de la economía. El reverso cultural de estos superhéroes serían hoy los empresarios millonarios que se disfrazan de preocupados por la totalidad social, lo que les lleva a asumir lugares que a priori les parecen extraños a sus actividades originales. ¿No es usual escuchar cuando los empresarios millonarios deciden dedicarse a la política que no van a robar porque no les hace falta? Es como si descendieran de una tierra de superioridad moral, los negocios privados en ese caso, para venir a ayudar al terreno infecto de la política. Ellos parecen decir no nos merecen, y el eco les devuelve un no, no los merecemos. La forma de este reverso cultural en el sujeto es el de la no política, el rechazo a esta práctica y ámbito. La supuesta evidencia en este caso de que el problema del sujeto y de la moral no puede ser arreglado si no es por una presencia que viene de una afuera, como el de ese empresariado, ¿no? De ese poder económico moralizado. Es un mensaje cultural muy poderoso y fundamentalmente antipolítico. Y nosotros tenemos que defender a la política y a lo político como una instancia de cambio que no es de nadie, es de todos y de todas. Semana a semana vamos a tomar algo de la política que nos pasa, de los hechos que están aconteciendo, y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer para evitar caer en la tiranía de los hechos sin analizar. Es decir, vamos a preguntar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!